esa sigue recorriendo los municipios de su área de influencia con el programa cercanía estuvimos en el socorro generando una relación directa y más cercana con las comunidades al tiempo que atendimos sus dudas y requerimientos los talleres buscan tener un acercamiento más profundo con las comunidades saber sus problemáticas los pecorres que tienen si tienen alguna solicitud y alguna manera atender ese tipo de solicitudes y también educarlos en todo lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica que presta la electrificadora de santander son muy importantes pues porque tenemos como el contacto directo de de poder plantear los problemas y tener como como una solución no inmediata pero sí buscar la forma de poderla solucionar a tiempo la personalidad municipal es que ofrecen estos espacios apoyo a la comunidad y garantías para estos espacios que la gente pueda tener acceso a es toda la información que brinda el electrificador de santander para toda la comunidad comunera el objetivo del programa cercanía es fortalecer los lazos entre la empresa y nuestros usuarios a través de diálogos y encuentros que nos ayuden a mejorar el entendimiento sobre el servicio que brindamos que incluye los derechos y deberes que tienen las comunidades en el disfrute de la energía